¿Qué es lo más lindo que me ha pasado? Sí, contento. Eso para mí es muy satisfactorio porque la verdad es que para eso trabajo a diario. El sub-20 pasado no fui, me sacaron a lo último y eso por ahí me dolió mucho. Pero bueno, aquí tengo una nueva oportunidad y la verdad que espero que esta sea mi oportunidad, mi subamericano, poder aportar todo lo que pueda para mis compañeros y para poder así conseguir el objetivo. Mira, la verdad que ahora con este torneo que hicimos en Perú, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque sabemos que nos podemos enfrentar a cualquier selección y le podemos ganar. Y eso nos llena de mucha energía, de mucha ilusión saber que podemos enfrentarnos con cualquier selección de tú a tú. Y la verdad que este subamericano vamos con todo para ganar todos los partidos. La primera meta es clasificar el mundial y luego si Dios nos permite llegar a la final, pues bueno, estaremos contentos y con la misma ilusión para poder ganar al sudamericano. Yo pienso que estar más concentrado, darle valor a las cosas porque más ahí a veces cuando hay que saber que uno es chamo y uno no se lo toma de esa manera. Pero cuando tú te rodeas de personas que te quieren y que quieren lo mejor para ti, tú siempre captas los mejores mensajes que te dan. Y la verdad que pienso que lo que me ha ayudado ha sido mi familia, que siempre ha estado conmigo y que me ha ayudado a entender que hay que aprovechar las oportunidades. Porque a veces pasan y no las aprovechan, entonces tienes que tomarlas para ti, aprovecharlas y bueno, querer mucho lo que tú haces y tomarle mucho valor a esto del fútbol. Porque ya que me dediqué a esto, tengo que dedicarme al 100% y ser muy profesional en todo momento. Yo pienso que es lamentable, ya que tenemos a un coax extraordinario que nos motiva a ser campeonatos del mundo. Y la verdad que para mí en lo personal eso es muy importante porque cada vez que uno sale a la cancha, cada entrenamiento uno va motivado por esas palabras que él te da, que te llena de ilusión, que tú piensas en tu familia y sabes que ellos están apoyándote en toda Venezuela. Entonces yo pienso que la fortaleza es lamentable y físicamente estamos estupendo. Es un grupo complicado donde el sudamericano no sabe qué puede pasar. A veces puedes ganar a lo último, puedes perder desde el principio. Tienes que estar muy atento, muy, muy, muy concentrado porque la verdad que el sudamericano que va a ser físicamente va a ser muy rudo porque los otros rivales también se están preparando. Pero yo pienso que hay que estar atento desde el minuto cero hasta que termine el partido para poder sacar nuestros puntos. Sí, porque yo quiero lo mejor tanto para mis compañeros como para mí. Si ellos están bien, yo estaré bien. Entonces yo trato de motivarlo porque a estas alturas de la preparación física tú puedes sentirte cansado, sin ganas, porque es normal, porque el trabajo ha sido muy fuerte. Entonces uno necesita, más allá de que uno mismo tiene que tener esa autoestima de querer poder, también hace falta que un compañero te dé la mano, te diga que tú puedes y que te apoye en todo momento. Está cerca, para nosotros está cerca. Está cerca porque lo hemos visualizado, lo hemos trabajado y nosotros ya no hemos visualizado en el Mundial, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y la verdad que estamos motivados 100% para lograr el objetivo que es clasificar el Mundial.